hola y bienvenidos fans de leviagames soy leviagames aquí en aragami juego de segirito chiquitillo que no tiene mucho pero bueno quería jugar el 2 para jugar el 2 pues hay que jugar el 1 primero así que un jugador y esto pues europa europa supongo realmente es un jugador no vale dificultad 2 si ellos ninguno el capítulo 1 aragami rango pa va a comparar por cabiduro es un poco eso es un poco indicillo pero escondidos para bloquear nuevas habilidades aprender más sobre el mundo como juego chiquiterro no tampoco es es un hombre real pues ha creado un está en japonés o en un idioma inventado es inventado como de contener algo es de full sigilo ninja asesino sombras oscuridad se ve se ve curioso seguro 7 que raro el movimiento yamico Si, si, parezca, pero no parezca Pero no Soy yo quien te he invocado ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te sientes? Eres un asesino invocado Oh Es un asesino invocado Es un asesino invocado es como que si no vas full hacia adelante se para se mueve así pero se mueve raro no vale satán pronto intentas no ir hacia adelante le da un mal tienes que primero reorientarte luego moverte poco tanque no es que esto mira lo que hace cuando intento girar y esto por qué tío en serio es lag se mira así y con pc esto como va con pc a perfecto bueno pues voy a quitar el mando aunque el juego diría que usas el mando va como raro tío va como a pelotonazos no sé esencia de sombra usa tus habilidades las fuentes de luz intensa la drenará mientras que permanece de las sombras la recargará así va perfecto así va increíble pero con mando tío apagar qué botones vale derecho si supongo me gusta jugarlo con mando pero vaya vaya que no que no va tío que va raro a game by lines works no sé qué año es pero bueno también un poco clasicote 2010 y poco seguro no lo sé que no sé qué año es la espada no es una katana no porque es muy porque es cortita bueno no sé ah ya tenías la funda que bien que venía incluida no es una no es una katana porque no no va al hombro va a ir al eso servirá esta señora muy bueno muy contenta de estar convocando un asesino no pero bueno caigo ejército de luz vaya que inconveniente está la sincronización vertical un poco pichipicha no me ve supongo que no me no me ve si si estoy en la sombra o no murió pero si enemigo la cantidad de luces que te afecta como teniendo los enemigos pero crece la sombra se agachate para ser más visible a fuentes de lo intensa puedes ver tu posición muy rápidamente ahora es con desmantelido me parece que hay luz media luz intensa y oscuridad no nos ha visto este man pero bueno más 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 cien que que es lo que más cien que eso es lo que no entiendo o no estoy a estar muy roto es pues pues te transporta detrás de ellos y se acabó bastante bastante roto no puedes atacar eh no hay combate normal al menos no hay nada directo esto cuenta como sombra o si tú lo dices uuuh que pasa ahí ah vale que se me está acabando la la esencia supongo que esto era para atacar desde arriba como puede haber secretos no pero ahí no parece no parece que pueda ir allá o a lo mejor se puede ir allá de hecho es esto de algo ojo de tío no sé para qué intento investigar no sé para qué intento investigar quiero decir no parece que haya no parece que haya mucho combate uy 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 estaría guapo estaría guapo ellos ven los cadáveres de los otros o o está bien hecho yo puedo subirme ahí arriba voy a intentar saltar pero me va a ver aquel verdad o podría pirarme no realmente esto es que da puntos y supongo que mola parece que no hay ruta pacífica en este juego oh lo veo pero lo ha visto un poco un poco como que no quería ver si había algo aquí pero no parece que haya ni mierda espérate que estoy ah que habré encontrado menos 150 oh ya da una alarma hostia vale si está aquí no 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 es muy poco rango realmente de esto supongo que hay un pequeño rato en el cual pueden no encontrar el cuerpo amigo también supongo que os tendrán un rango de visión un poco pichipicha ¿dónde está? vale, supongo que solo detecta que el cadáver lo ha encontrado cuando llega hasta él oh, me vio ¿qué hacemos aquí? ya está, he cagado te puedes ir, ¿no? supongo que te puedes esconder ahí te deje de ver sí, eventualmente se cansa joder bueno, perfecto no te quita puntos porque te hayan detectado solo ponen cadáveres encontrados bueno es una decisión todos se han eliminado mira, jamás detectado ningún enemigo eliminado ah, sí que se puede hacer un pacifista ja ya, pero claro jaja jugador visto en las 150 vale uff, muy gamey mucha puntuación veo aquí yo vale se puede repetir todo supongo ah, queremos hacer la pacifista jajaja ah, no lo sé para papá para papá uy ah, perdón vale ah, uff este juego me está impulsando a hacer la pacifista pero es que te da muy buenas opciones el sticks te daba más o sea, los otros juegos te dan maneras de hacer una ruta pacifista este juego no solo puedes asesinar ah, no lo sé Sí, es japonés, pero solo dice un trocito muy chiquitito de la frase. Qué gracioso. F1, que es lo más raro. Ojo, vale. Easy, uff, vale. Easy me hago solo... Apunta a cualquier especie de intensa para crear sombras. Left pattern. Uff, estoy pensando en hacerme una build full de sigilosa. Uff. Full de... 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 En realidad... Pasamos de las ofensivas. Nos hacemos un... Nos hacemos una full... Esta ya tengo, ¿no? Vale. Me tendría que poner esta, ¿no? Apunta a cualquier especie de luz para crear sombras. Apunta a cualquier superficie y pulsar el button para crear una senda de sombras. Que da sombras para moverte sin perifizas. Hacer saltos en ver superfídeos iluminadas. O sea, pues se ha encontrado muchos pergaminos, ¿eh? Vale, vengo de ahí. Me hacen una full sigilosa, tío. Me conozco. Vale, es como que la... Vale, pero cuesta ese... No, todo cuesta esencia de sombra. O sea, hay que quedarse en la sombra un poco. ¿Es esto una continuación de Journey? ¿Es esta cosa de la capa? Ah, vale. Pero la crea sí o sí. Esta está guapa, ¿eh? Es un muy buen poder. Francamente. Capítulo 1. Llamada de las sombras. Me voy a hacer full sigilos, que es increíble. Siempre que salen un juego de estos, me niego a matar a nadie. ¿Cómo me voy a hacer llamar si no? Uh, cuidado. Y cuidado que está aquel ahí. No. Ah, cabrón. No se da la vuelta. A ver, el transporte está bastante roto, las cosas como son. Estos dos me van a joder, tío. Uf. ¿Este man viene para acá? No se queda ahí. Se va para allá. Vamos, vamos. Me encuentro el animal. Hay que estar también... Es que tampoco podemos pasar súper rápido. Hay que estar pendientes de pergaminos, tío. Que no, que no. Que no se mata nadie aquí. Me preocupa la sombra bastante rápido. Que no, que no se mata nadie aquí. Oh, misión. ¿Qué pasa? ¿Dónde coño ha ido? Está como por arriba Pero por ahí no puedo ir, ¿no? En plan, no sé si esto es algo donde yo me pueda subir No, ¿ves? Esto no es una superficie Hay que subir como al piso de arriba De la pagoda Eh Ah, no Tiene que haber unas escaleras o algo Por aquí Potencialmente por ahí, supongo Sí, ahí No, era un segundo piso Era esto Hostia No me hackear sombras Ahí Tengo muchas superficies Que parecen Tal Pero luego no Pero luego nada Creación de sombras Ah, es que no me queda Vale Ahora un pergamino aquí O esto Esto parece fuera del mapa, ¿no? Fuera de los límites Vale No puedo Si me quedo en la luz No puedo hacer nada Ni siquiera tengo que transportarme Oh, tú eras parte del ejército de luz Tiene pinta, ¿no? No tenía batitas No puedes ser tan bien adepto de la luz Ha nacido esta noche, ¿recuerdas? No, no, no Discribíos talismanes Seis talismanes Guay ¿Hum? ¿Hum? Risky ¿Cómo es? ¿Cómo es? Coño, es que estoy en A Bastante useless O sea, hay otro ahí Estoy dejando Todas las cosas Ah, vale Pensaba que era un O, ok ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Vamos! Tu compañero cuervo con eso os parece hacer nada y te muestras a tus objetivos actuales Curas un macargo objetivo y te muestras a tus objetivos de todo momento Te muestras a tus pergaminos escondidos cerca de ti Bueno, yo quiero esta, tío Vamos a ahorrar para pillar esta Porque me parece la más importante Podré encontrar más pergaminos para tener más ¡Vamos! 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 Está la idea ¡2 de 4! Bueno, mierda Vale Hostil no interrumpido Vale, te da más puntos Sí, 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 sí Vamos a hacer la Lo decía, hay 2 de 4 Esto es lo que me jode, tío ¡Qué barbaridad! Vamos a repetir el primero Vamos a repetir el primero Para hacerlo Para hacerlo sin matar a nadie Mira, aquí hay 0 pergaminos Pero vale, vamos a hacer el primero O sea, el Oni entiendo que es Revientalos a todos Entonces la idea es hacerlo todo entero Ahí es Pero bueno La S me da igual Lo que queréis hacer Eh, no, no No mole No, que no me vean O sea, que no me vean No, que no matar a nadie Puedo saltarlas Vale Echarte una cinemática A un logro Vamos a repetir la rápida Es que soy incapaz De ver un juego Donde hay sigilo Inmediatamente A matarlos todos O sea, a no matar a nadie Es bastante fácil Te transportas un montón Mira, te lo planta Pero no te obliga a hacerlo O sea, te pone ahí Al tío este delante Para que lo asesines Pero no estás obligado A hacerlo Está bien Porque es un tutorial Pero Lo puedes elegir ¿Puedo meter ahí? Ojo Ah, sí Sí que puedo Ahí no llego, tío No de una Muy fácil Si haces esto A ese Toma Vamos Dos de cuatro Esto me vuelve loco Vale, una matando a todos Y otra sin hacerlo ¿Cuántos capítulos habrá? Pero bueno El revital del pasado No vamos a matar a nadie Vamos a intentar Pillar todos los pergaminos Lo que es difícil Porque requiere O sea, requiere investigar Requiere ir poquito a poquito Y eso, pues claro Teniendo en cuenta Que todos los enemigos Son unos Cabrones Hijos de puta Kurosu Kurosu Not bad Sabes que tiene otro nombre Ah, que me ven Eso no cuenta Como que me vean Solo cuenta Si se activa La alarma De hecho se les puede Lurear un poco Vale Vale Esta es jodida Vale Aquí es un Aquí es un poco Es el objetivo final Ya me habré dejado Un pergamino seguro Es que saber ¿Sabes? A ver Si el objetivo es allí Mi instinto me dice Que puede haber pergaminos Mi instinto La lógica La lógica me dice Que puede haber pergaminos Por aquí Porque eso no son pergaminos ¿No? Eso que me marca ahí ¿O sí? Es que no estoy en sombras Ah, me va a ver Ah, me va a ver No estoy en sombras Jodío Buscando la sombrita Como si fuera un Un verano en Málaga Ah, 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 ah Bueno, dejar que te vean un poquito Para que se muevan No está mal Supongo Esta va a ser la salida ¿Verdad? Una vez tengamos lo otro Me dieron una espada Y decidí no utilizarla Esa es la historia de mi vida Es que es satisfactorio O sea, para mí es muy satisfactorio Que no me vean en un juego Y no se me da bien el sigilo A ver, no se me da bien Se me da Bueno, me pasa el sticks Ah No es que diga Madre mía Que más se me da el sigilo No, bueno Pues se me da Uh, que se me vea ver Pero lo de los coleccionables Me va a dar muerte, tío O sea, lo de los pergaminos Uf Madre mía, punta luz Las técnicas sombrías Tienen usos limitados Punto de tu caba Más de los usos restantes La técnica seleccionada Si te acercas a un santuario Y copias todos Tus técnicas sombrías No tengo técnicas sombrías ¿Verdad? No, no me han dado nada Que sea Ah, vale Esto es un santuario Me da las técnicas Pero no me da nada más ¿Has dado? Me he dado contra esto Vale Ahí ves Que hay que ir por aquí No voy a encontrar Ni un solo pergamino Luego va a haber ocho Puede ser Ojo No me va a haber No me va a haber No me va a haber No existo Soy una sombra Literalmente soy un ninja sombra Ninja hecho de sombras Me muero si me da el sol Podría matarte Pero te perdono la vida Pírate Pírate Claro Es que no recuperas sombra En las sombras falsas Lo que es Bullshit Esta va a ser cagada Hostia que viene No te gires No te gires No te gires hacia acá No te gires hacia acá No te gires Estoy escondidísimo Invisible Necesito que aquel se vaya No se va Parece que se nos va No te gires No te gires No te gires ¿En esta casa a lo mejor hay algo? Parece que se puede entrar Ah, bueno Hostia Te lo juro, ¿dónde están los pergaminos? ¿Esto es uno? Ah, no Este es el talismán Cascabeles Tú eras su padre No, tú eres el malo de luz que lo reventó Seguro que tú eres ese Tú eres el guerrero de luz que reventó a su padre Seguro Pelo blanco, ahora a mí no Disculpe, poca fueron encontrados Bueno, a ver Ah, vale Que me ha de los escabeles a la muñeca Pues eso va a ser una mierda, ¿no? Va a hacer ruido Es una mala idea Por definición De lo que es el sigilo Vaya Oh, vale Oh, vale Check this out ¿Pero a mí no? ¿Pero a mí no? Ni de casualidad ¿Pero a mí no? Ay, no quería hacer ruido Porque he hecho ruido Pero a mí no Eso es otra manera de entrar ¿Vas a esperar un poquito, chico? Pero yo qué sé Para mí no hay nada Para mí me con las manos Completamente vacías Es que no hay nada Me van a ver Oh, pero a mí no No es disponible Necesito tres ¿Pero a mí no? Ahora es de una fuente ¿Pero a mí? ¿Pero a mí no? ¿Pero a mí no? ¿Pero a mí no? Tiene que haber uno más seguro Pero, pues, a ver ¿Se puede bajar el agua? No, ¿verdad? Tengo que el agua y me matará Entiendo, vamos Sí Hay una calavera ahí ¿En serio? Un poco la regostia, ¿no? ¿Se me guarda el pergamino? Sí, sí, porque me dice que tengo dos Hostia, a ver, esto está bien, ¿no? Pero, pff, es que quiero esto Porque con esto Vamos a pillar más pergaminos Y con los más pergaminos podemos pillar más cosas O sea, por definiciones de las mejores habilidades Que hay que ponerse la primera Vale, no tengo que ir a por otro pergamino Pero Ese ya está pillado Oh, wow, wow, wow Check this out Es que no crees que están En lugares Están en lugares así como adornados, ¿no? Eso no es como están en cualquier lado Oh, jolín, había otro aquí Oh, mira Riquísimo Pum Ah, tengo que desbloquear esto primero Me cago en Vale, marcamos guardias ahora Con la R Uh, ¿qué han dicho eso? ¿Aquí es un pergamino? No Vale, vas a ir por ahí Uh Oh, shit Oh, shit Oh, shit Ah Fuck me Ah, les haces el super lío, tío No quería ver eso Siempre confundo entre la C y el Pero bueno Pergamino Pergamino I do not think so Hostia Eh, vale Ja Una B Hostil distrae Ah, que no hay que ni que distraer Y me han visto Nueve veces Ah, vale O sea, te ven si te Si simplemente dicen Uh, te han visto un poquito Vale, alerta Hostia, vale Sí, sí Me han visto una barbaridad Dos de seis Me cago en todo Dos de seis Me voy a cagar en todo Jolín Que baja, eh Me molesta un montón Ah, vale Pues nada Pues nada Pues nada Habrá que Habrá que Volver a Intentar los dos Para pillar los pergamino No, a ver Tampoco lo quiero hacer perfecto Eh O sea, que no me vean Me da un poco O sea, no me da un poco de igual Pero bueno, yo que sé Vale, o sea No puedes ni siquiera distraerles Pues si les distraes Si les distraes Ya les estás Ya te resta puntos, tío Ah, no Distraído más doscientos O sea, no interrumpido Te da cien Distraerle Te da cien Te da cien también Vale, vale, vale Eliminado te da cien también O sea, estos cien, cien, cien Jugadores vistos O sea, jugador visto Te quita cincuenta Por veces que te han visto Y porque es tan baja, tío Por los No, pero esto no da puntos ¿Entonces? Júri No sé No sé cómo su O sea, me feo Vale, sí Cien doscientos cincuenta O sea, no me tienen que ver Ya está Punto Para tener una S No te tienen que ver Vale, ok Pues ya está No tiene más Lo voy a dejar aquí Porque no quiero No quiero empezar otro O sea que nada Un saludo a todos Ya está Y creo que para el siguiente Miraré fuera de cámaras De 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 pillar Un pergamino más Que me dejaría en la otra misión Y ya Ah, un saludo a todos Hasta la próxima Adiós De hecho ¿Qué leches? Lo puedo hacer ya Lo hacemos en cámaras Que da igual Vamos a repetir el El del pájaro Hay que encontrar uno O sea que Supongo que no será Muy complicado Podemos matarlos a todos Podemos matarlos a todos Para pillar la otra insignia No necesito la S Pero la otra insignia Si que puedo pillarla Entonces podemos matar Literalmente todo el mundo Hablando memory Ya todo No necesito metastos Tomás Potencialmente sacaré menos nota Porque Probablemente vean cadáveres Pero Estoy sin sombra, tío Me van a matar Uf, me ven Uy, ese que ha visto Uf, me ven Uf, me ven Uf, me ven Uf, me ven Vale Creo que me ha visto un poco La idea no es sacar una S La idea es matarlos a todos Para que me dé la insignia Oh, pero vino Va a dar la alarma Joder Repites todo Si te pillan No sé si te matan Sí, no Todo el puto punto de control Es difícil porque Si pillan un cadáver Dan la alarma, tío Entonces, claro Vas dejando un rastro A ver, lo de asesinar a todos Es difícil también Lo de asesinar a todos No es tan fácil ¿Cómo han visto, tío? ¿Cómo han visto, tío? ¿Cómo han visto, tío? Me están súper viendo Pero vamos Vas a ir limpiando Poco a poco Porque si no O sea, vas a ir limpiando Por líneas Porque si no Es imposible No se puede No se puede ir Esto no es sombra, tío Ha dado la alarma Directamente No aguantan nada I No ¡Suscríbete! ¡Uf! No te había visto Ya no queda gente Puedo investigar tranquilamente ¡Vamos! Lo puedo matar a todos ¡Uuuh! ¡Pero a mí no! ¡Vamos! ¡Give it to me! ¿Pero cómo es esto? ¡Ah, no hay tutorial! ¡Están todos pegadinos escondidos cerca de ti! ¡Hasta movida se puede leer! ¡Ja, ja! ¡Vale! ¡Qué malo! ¡Francamente! ¡Vale! No creo que haya ninguno más, ¿no? Porque no hemos visto más Lo que no sé es Me los muestra cómo ¡Ah, mira! Lo marca ahí ¡Joder! ¡Qué bueno, tío! Ya está Nos podemos pillar todos sin problema Nos marca muy claros Nos marca muy claros No, se nos ha tenido que matar a todo el mundo ¡Vamos a ir pirados, chicos! ¡Oh, me he visto! ¡Oh, me he visto! ¡Oh, me he visto! ¡Cucho! ¡Vamos! ¡Joder! ¿Cómo saber si los he matado a todos? No puedes Supongo que ya, ¿no? No había muchos más aquí Ok ¡Ahí! 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 Ya está ahí ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí no! Vale, si llegas antes que él lo matas Ellos tienen rayos de luz y tal, pero bueno Shit Me hace lo perfecto O sea, dominar el juego tiene que ser complicado, claro Como todos estos juegos Obviamente tenía que ser aquí No lo había visto, tío Pues aquí se veía F*** ¿Cómo saber si os he matado a todos? ¿Cómo saber si os he matado a todos? No pasa nada Vale, pues nada Lo vamos a dejar aquí Y próximamente pues más Más aragami Intentaremos hacer la run pacifista indetectable Pero bueno, no saldrá Me ha dejado la S, vaya No saldrá siempre Pero bueno También podemos pillar todos los pergaminos Como objetivo Eso también está guay Mira, esta ya habría que repetirla Para pillarlos todos Pero bueno, a ver si Ya la haremos Un saludo de todo y hasta la próxima Adiós